pero esta es la Fontana de Trevi o sea la Fontana de las Tres Vías y pues aquí está seco el agua, vamos a entrar la gente cree que es un Pozo de los Deseos, ha dejado su plata acá acá me recojo un ferro, un ferrito acá alguien dejó una luca alguien lanzó su tarjeta de crédito porque no va a ser tan moneda hey, muy buenas amantes de la cultura cualquiera que ve esta imagen diría que estoy en un templo budista pero no, esto es Chancay estoy en el castillo de Chancay como pueden ver ahí hoy en día este castillo se ha convertido en un parque temático que ahora ha reabierto sus puertas tras un largo periodo de estar cerrado debido a la pandemia pero Chancay no solamente es un castillo Chancay tiene muchos sitios turísticos los cuales es bueno visitar y como parte de esta reactivación económica estoy aquí para fomentarla de manera responsable por supuesto para todos ustedes es una muy buena opción económica por supuesto para que puedan visitarlo Chancay los recibe con las puertas abiertas así que quédense a ver este vídeo porque esto es Chancay bueno estoy aquí en la habitación del hotel he llegado el día de ayer ahorita el Perú se está recuperando hay una reactivación económica y por supuesto el turismo está ahí la cantidad de personas activas con COVID ha bajado a 40.000 hemos llegado a picos de 120.000, 130.000 pero ha bajado a 40.000 no confundir esto con la cantidad de infectados que ya va a llegar al millón no pero hay recuperados que es el más del 90% para evitar ese rebrote que muchos dicen que es inminente y todo eso debemos siempre tener esto y la mascarilla también y siempre fíjense que si llega un hotel que tenga todas esas condiciones que cumpla con esos protocolos y bueno aquí el hotel de Chancay lo cumple y es bastante cómodo me han dado fíjense dos camas, siempre me dan dos camas yo vengo solo, no vayan a pensar que vengo con alguien la prueba de eso es que la cama que usé está extendida y la otra está tendida pero bueno ahora voy a ir a tomar el desayuno son las 9 de la mañana y luego tengo un recorrido a las 10 un recorrido por el castillo de Chancay estoy en la puerta de entrada del castillo de Chancay y vamos a iniciar un recorrido temático esto es un parque temático no es lo mismo de lo que era antes en el año 2015 aproximadamente esto ha cambiado y se ha convertido en algo recreativo en algo en el que tu puedes interactuar antes de la pandemia había show de todo tipo ahora está poquito a poquito regenerándose esas cosas pero de lo temático no lo quita nadie vamos a disfrutarlo a partir de ahora y espero que ustedes también vengan aquí a disfrutarlo esto de aquí es una recreación de Machu Picchu hecho a escala se ve bastante parecido de este ángulo se ve mejor de acá, de acá si se ve bastante parecido en algunas partes está bien hecho, está bien hecho esta musiquita viene de... están haciendo un grupo ahí ahí pueden ver un centurión romano está dando la bienvenida a un grupo de turistas se va a poner a pelear ¿no? se está peleando con el... con su lado romano se encuentra con uno descallado ahora una señorita se va a enfrentar a este centurión romano otra vez no le dan escudo a la señorita ¿qué es eso? tiene que tener escudo pues ¿no? ya dale ¿qué es eso? ¿qué es eso? jajaja ganó de las piernas otra de las atracciones que se encuentran al ingresar al castillo es encontrar otro castillo más pequeño pero de arena y este es el castillo de arena más grande del Perú así la han considerado su autor dijo que se demoró varios meses en hacerla y ha estado durante cuarentena bastante tiempo ahí intacto sin que nadie lo pueda ver lastimosamente pero ahora ya lo pueden apreciar una cosa curiosa es que la lluvia bueno aquí no llueve mucho la garúa no le afecta porque en su composición tiene acrílico amigos ven eso de ahí una señora se sentó ahí y dejó esa 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 hondonada ahí ese recuerdo jajaja de lo que se ha sentado jajaja mira aún así resiste es buena es buena arena eh o sea porque está hecho también con ¿con qué era? acrílico cola acrílica cola de acrílico más arena o sea es bueno es compacto ¿no? no es tan tan fluido este es el castillo de chancay y ha sido construido a principios del siglo 20 por la bisnieta del virrey amat la señora consuelo amat ella lo construyó luego de que su esposo un italiano falleció de un accidente entonces ella en honor a su esposo hizo todo esto luego este lugar estuvo abandonado durante mucho tiempo pero el nieto de la señora consuelo lo remodeló y lo hizo lo que es ahora ¿no? incluso en el siglo 21 ha sido remodelado mucho más de lo que era antes y ahora es un parque temático que tú mismo puedes visitar ya que el castillo de chancay es un parque temático tiene distintos ambientes que emulan a ciudades famosas del mundo por ejemplo ahorita estoy en el forum romano fíjense que hermoso aquí tranquilamente podría grabarse una película de la historia 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 oh bienvenido peregrino bienvenido ¿cómo estás? y dime tú ¿qué imperio ha dejado mayor huella en el mundo hoy en la historia? el de Roma y ahora te voy a contar que Roma Roma de alguna manera se alimenta de Grecia y por eso acá tenemos a la diosa Atena cuando las ruinas de la ciudad de Troya estaban aún humeantes los últimos sobrevivientes escaparon para fundar una nueva ciudad Ineas entre ellos se va hasta que llegan a la zona del Acio allí para resumir la historia nacen Rómulo y Remo que son abandonados en el bosque para que fueran devorados por las fieras pero un momento aquí entra a tallar la divinidad y la famosa loba lupelca la loba madre la loba capitolina los alimenta y se puede fundar la gloriosa y milenaria ciudad de Roma imperio de dos mil años muchas gracias gracias y aquí está el mar este castillo de Chancay ha sido construido en un acantilado a orillas de la zona pacífico quizá una piscina que funciona en verano pero no sabemos si este verano 2021 va a funcionar probablemente no pero eso no quita el atractivo de todo lo demás esta zona está dedicada así como hemos tenido el imperio romano esta zona está dedicada al imperio azteca y maya y por supuesto tiene las figuras aztecas y mayas incluso un calendario maya o una parte de lo que sería el calendario maya acá vemos un artista disfrazado de soldado maya haciendo un truco de magia se le escapa se le escapa con un saludo y a a a a a a a e y a a a a a a Luego aquí vemos un templo llamado Abu Simbel, que es un complejo arqueológico ubicado en Egipto. Aquí vemos una representación de eso. Esto se construyó durante el gobierno del faraón Ramsés II. Aquí también está el templo de Nefertari, un mausoleo dedicado a una mujer egipcia. Vemos también esfinges con cabezas de carnero mirando hacia el océano pacífico. Ahora vamos a ver una otra maravilla del mundo, que está contenida aquí en el castillo de Changkai y es templo de Petra Jordania. Ahí está, una representación. Bueno, y detrás de mí está lo que sería una representación de los antiguos jardines colgantes de Babilonia. Los jardines de Babilonia son una de las siete maravillas, pero del mundo antiguo. Hay que recordar que hay dos grupos de maravillas del mundo, las antiguas y las modernas, que recién fueron elegidas en el año 2007. Pero dentro de las antiguas está el coloso de Rodas, mausoleo de Alicarnaso, estos jardines colgantes de Babilonia, que aquí los han representado. El castillo de Changkai tiene su propio museo y el dato interesante es que este es el museo más visitado de todo el Perú. ¿Y cómo así? Es que este museo forma parte del tour que se hace dentro del castillo de Changkai. Y como mucha gente viene a este castillo, bueno, ahora no tanto por la pandemia, pero antes venía mucha gente y obligatoriamente visitaban este museo, así que registra el mayor ingreso de personas en todo el Perú. Vemos aquí al cuchimilco, principal elemento cerámico de la cultura Changkai. Y bueno chicos, hemos terminado el recorrido del castillo, ahora vamos a almorzar dentro del castillo porque tiene su propio restaurante. Y aquí me tienen inspeccionando el lomo saltado. Estoy acá inspeccionando el lomo. Bueno, estamos en la Plaza de Armas de Changkai y aquí tenemos varias Volunteers de estratégicos de cosas por ejemplo detrás de mí está la municipalidad de chancay por allá está la iglesia matriz y aquí tenemos algo interesante un arco vamos a verlo de qué trata el arco que estamos viendo en pantalla se hizo en conmemoración al hundimiento de la covadonga que es la covadonga es una goleta o sea una embarcación de vela de chile que se hundió en la bahía de chancay y quien lo hundió eso fue una estrategia de ataque que hicieron aquí en chancay se preparó un bote bomba o sea un bote que era un cebo explosivo el cual engañó a la goleta al comandante de la goleta chilena covadonga y ésta piso el palito no mordió el anzuelo intentó robarse este bote y este bote explotó y se llevó casi el 30% de la tripulación chilena todos ellos perecieron ahí y por eso por esa acción bélica de triunfo fue que se hizo este arco en conmemoración al hundimiento de la goleta chilena covadonga ya llegué nuevamente al castillo y acá se ve el castillo bien iluminado y también hay un bar donde se puede tomar hay también distintos lugares donde se puede consumir alimentos y otras cosas el castillo se ve bastante simpático en la noche básicamente me quedo una noche más aquí en este hotel bueno amigos es un nuevo día y hemos llegado al puerto de chancay es el circuito de playas más importante de aquí de este distrito vamos a bajar a verlo aquí vemos restaurantes turísticos que venden ceviche básicamente y comidas marinas aquí te llaman no te dicen para que entres a su restaurante y si no te gusta no lo pagas esa es la consigna aquí este es el lugar donde se realiza la pesca artesanal y también industrial en chancay siempre es común que las embarcaciones lleven nombres de personas pueden ser hijo familiar esposa bien aquí por el momento está prohibido hacer actividades recreativas las únicas actividades que se pueden hacer son deportivas como por ejemplo el ser bueno amigos aquí me despido de todos ustedes espero que este vídeo les haya gustado un montón y espero seguir llevando más cultura a todos ustedes para que conozcan el perú y lo quieran porque no se puede amar aquello que no se conoce así es el dicho así que vamos a seguir culturizando conociendo más ciudades de nuestro rico perú nos vemos hasta la próxima a miren este es la el ancla original rescatado de la cova donga y también allá por allá tenemos el cañón el cañón original a eso de que no es una réplica es el original al igual que las cadenas de esta goleta cañonera este es neptuno o es poseidón pero creo que en la mitología griega es poseidón y en la romana creo que es neptuno pero esta es la fontana de trevi o sea la fontana de las tres vías y pues aquí está seco el agua vamos a entrar la gente cree que es un pozo de los deseos ha dejado su plata acá acá me recojo un ferro un cerrito acá alguien dejó una luca alguien lanzó su tarjeta de crédito porque no acepta monedas acá hay peces pero lo que quieren es comida no monedas con monedas